Y aquí les traigo un tutorial para hacer un, bueno, esta es mi primera construcción, es un carro todoterreno, vamos a ver, aquí están las conexiones, vamos a ver, primera persona, ahí está, las llantas, doble llanta, dos, tres turbos, estos son turbos principales y el auxiliar que es este. Y aquí tenemos dos llantas grandes y dos llantas chiquitas con amortiguadores y este rayador es para sobrepeso y tenemos luces y aquí están todas las conexiones y vemos por aquí, ahí, aquí están, tenemos dos motores, aquí dos controles y ya. Ah, y ahí tenemos dos motores, las principales y las dos extras para las llantas y esto también por si acaso, por la moja. Lo he probado, se puede subir montañas y todo. Vamos a ver, aquí, auxiliar. Y donde hay una montaña para probar. Vamos a apagar el auxiliar. Ah, revés, revés, revés. Veamos. Vamos a poner el uno. Ah, yo qué. Vamos a poner el uno y el dos. Y da unos buenos derrapes. Vamos a poner el uno. Y aquí está, mira, el derrape, vamos a cogerlos, vamos a una montaña a buscar, aquí, no, árbol, bueno, vamos a, ah, no, no lo coge el uno y el dos, vamos a arreglar esto, ahí está, vamos a quitar esto, ahhh, todo terreno, y la llanta aunque se salva, vamos a quitar dos y uno, más chiva potencia, sube aquí, está una, una cuesta, ahhh, el problema es que, ahhh, ahí está, ahí, ahí está, ahí, y mi carro, porque sea, tenemos esto, y, la arreglamos, ahí está, hay una encuesta, hay una montañita, le ponemos turbo, aquí le cuesta trabajo, le ponemos el auxiliar, ahhh, y uno, y ahí está, le apagamos, aquí está una, miren, una encuesta, vamos a poner turbo, sube, sube, aquí le cuesta, vamos a perder una, y sube, ahí está, sube, 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 y apagamos, uno y dos, y se preguntarán, ¿cómo puedo tener un, un carro todo de terreno? muy fácil, ahorita les enseño cómo hacer, y que vamos, regresemos, wow, donde debemos estar, prendemos el auxiliar, uno, para la potencia, y vamos, dos, uno, y dos, regresamos, y aquí está, ahorita les enseño cómo, hacer esto, primero tenemos que buscar los materiales, creo que ya son todos, me falta el motor, el motor, esto lo voy a poner aquí, y propulsión, ponemos esto, y, hacemos el modelo, creo que es del mismo tamaño, y ponemos la llen, vamos a subir un poco, a ver, cómo está, jajajaja, es una, dos, ajá, es aquí, vamos a bajar un poco, y vamos a subir a la plancha, primero que nada, vamos a poner el asiento, el asiento aquí está, vamos a ponerlo acá, ahí está, hay que tener espacio para, hay que tener espacio para, no puedo entrar más, poner esto, no, esto no, esto, y aquí está, y aquí está, esto lo eliminamos, no van a caber los, vamos a hacer, ah, levantar, ahí está, esto lo eliminamos, y lo ponemos, y lo ponemos, por aquí, no, aquí no, aquí, y esto lo alargamos un poquito, dos, ok, muy bien, ponemos dos motores, aquí no, no cabe, ¿por qué no cabe? porque estoy ahí, un, dos, esto lo quitamos, vamos a quitar un poco, vamos a quitar esto, por aquí, uno, dos, ponemos, esto aquí, otro, y otro, acá, acá, y acá, muy bien, vamos a poner los amortiguadores, largos, subir un poco, sube, 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 ahí está, ahí está, poner esto, a girar, ahí está, ahí está, y la otra llanta, y la otra llanta, eso lo quitamos, tenemos este, la llanta, y la otra llanta, muy bien, vamos a bajar, ponemos el asiento, ¿cuál es esto?, no, 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 ponemos todos aquí, Ponemos los turbos, turbo, 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 ahí están los turbos. Y que más tenemos que poner, esto, tenemos los switch, los suyos switch, vamos a girar, uno, dos, ok, y ahora vamos a poner, uuuh, aquí. Este, aquí, a ver, ahí está la llanta, y aquí está la llanta. Y vamos a eliminar, este. Y aquí, y ahora de esto, subimos, quitamos, un alto, un alto. Después, vamos a poner un poco de luces, 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 donde están las luces, luces, a ver. Aquí estoy, pero perdón. Vamos a poner estas. ¿Dónde? Aquí. Vamos a poner, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a poner ahí a dos. ¿Ves este? Acá. Es que no puedo ver. Ahí está el contrapeso. No. No. Tiene que estar centrado. No. No está sentado, me falso. Opa, aquí. Vamos a poner otro. Ves este, debe haber otro. Aire acondicionado. Ah, vamos a ponerle aquí. Ah. Si es que tiene que estar igual. Así que vamos a quitar este. Mmm. Es que hay que eliminar uno. A ver. Ah, sí, estaba bien. Vamos a hacer este. ¿Cómo se había hecho? Uno, dos, tres, cuatro. No, este no. No. Voy a ponerlo aquí. Ajá. Ajá. Y ahora vamos a hacer la de esta parte, las amortiguadoras. Es. Uno. Esto no. Dos. Tres. No, aquí está. Este es de aquí. Este de aquí está. Vamos a subir. Sube, 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 sube. Poner esto. Pongo esto. Tres. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mmm. 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 El amortiguador corto. Bien. Vamos a poner el codo. Y necesito esto. No. Vamos a... Colo, 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 colo. Ahí está. Vamos a subir un poco. Sube, tú. Y aquí vamos a quitar este. Vamos a bajar. Vamos a poner madera. Una. Dos. Tres. Subo. Colocamos esto. Y esto. Y esto. Y ahorita viene lo bonito. No. No salí. Ahí está. Viene el carro. Con sus. Y su llanta. Voy a ponerle esto. Ahí está. Ahí está. Uno. Dos. Y ahí está la copia. Exacta. Del carro. Otro. Otro. Mmm. No está inclinado. ¿Por qué no está inclinado? Ya vi por qué. Son tres. Aquí son uno, dos, tres. Aquí es uno, dos. Vamos a eliminar. Esto. Eso. Esto. Son esas. Adiós. Vamos a bajar. Aquí. Poner uno. Aquí otro. Otro. Ponemos este para que gira el carro. Ponemos el amortiguador pequeño. No. Este es el amortiguador pequeño. Y aquí está. Le quito este. Una, dos, tres. Ponemos esto. Ponemos aquello. Este amortiguador. Y vamos a quitar. Vamos a ver. Uno. Este. La llanta. Vamos a ver. Este. Ahí está. Vamos a girar. Ok. Ahí está. ¿Cuál le gusta de esto? Ahí está. Y quitamos esto y está inclinado. Ahí está. Aunque un poco largo. Esa cosa es la versión larga y la versión corta. Vamos a conectar. Este. Con este. Este con este. Este con este. Y este con la segunda. Y este con la segunda. Con este. Este con. Creo que con este. Y este con este. Off. Off. Vamos a conectar. Con este. Con este. Vamos a ver. Ok. Y esto. Vamos a conectar con el motor principal. Y no se mueve. No me faltó. Este. Conectar. Y el motor está apagado. De seguro. Uno. Todo. Aquí en el cuarto. Ok. Ya te. Y aquí. En el cuarto. Ok. Algo está mal. Ajá. A ver. Este está para. Reversa. No. Adelante. Este está adelante. Reversa. Adelante. Adelante. Y aquí. Adelante. Y adelante. Este adelante. Y el otro. Pero ya. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? Vamos a suster. Y ahí está. Tenemos el carro. Y. Y va a conectar aquí. Vamos a conectar. Esto. Aquí. Y ahí está. Y no vamos. Bueno, falta. Hay que arreglar la direccional. La dirección no le está mal. A ver. A ver. Ahí está. Uno, dos. Y ahí está la versión. El carro montaña. Y esa es una versión más larga, ya que la otra es más corta. Vamos, 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 vamos. Prende el turbo. Y va uno, uno y el otro. Y aquí está. El carro todo terreno. Si te gustó, dale like. Suscríbete al canal. Deja abajo tus comentarios. Y mira, soy fin de rape. Y vámonos. Y no olvides compartirlo con tus compañeros. Eso es todo por hoy. Si te gustó, dale like. Y nos vemos en el próximo episodio de Scarf Mechanic. Y aquí, mire cómo va a saltar. Uff. Vamos a apagar. Y... Dios, cómo tarda. Vamos a frenar. Y aquí está. Ahí están los dos carros. Ay, sí, se ve bien. Cómo hacer un carro todo terreno. Este es un mini tutorial para enseñarles cómo hacer carro mini todo terreno. La versión larga y la versión corta. Que ese es el original. Bueno, nos vemos pronto. Así que si te gustó, dale like. Suscríbete al canal. Deja abajo tus comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Este fue Nano Evolution. Así que nos vemos. Bye, bye.